El noviazgo para mi es la antesala del matrimonio Es cierto El noviazgo es la oportunidad que Dios nos concede para conocer a la pareja o conocer Orando con mi pareja o con mi novia, vamos a decirle un buen dominicano Para yo conocerla a ella y ella conocerme a mi Pero en el evangelio el noviazgo no es para conocerse en intimidad Sino para conocerse en personalidad El noviazgo es para yo respetarte, número uno Pedirle confirmación a Dios, número dos Si tú eres o no eres Porque hay gente que Dios no le ha confirmado si es o no es Pero lo que usted tiene que hacer es esperar Y también, varón Varón, si usted sabe que esa muchacha esté en usted Y los dos son de Dios No le esté diciendo a Dios que la enamore porque Dios no la va a enamorar O sea usted Enamorele y dígale Yo quiero orar con usted, usted me interesa Pero quiero solamente orar Bendiciones una vez más aquí con ustedes conectados Para arrojar luz en esta programación, orientación y enseñanza bíblica Está con nosotros el ministro Ramón Cabral Ahí sí, ahí me gusta más el ministro Porque el ministro es como servidor Servidor Sí, entonces yo soy un servidor de Dios y de ustedes O sea, yo vivo para servir a Dios y para servirle a ustedes Gracias Amén Y hoy estaremos hablando acerca del noviazgo Wow Hay muchos que creen que el noviazgo es una sola cosa ¿Y qué es el noviazgo, brother? Hay que aprenderlo Sí Hay que saber qué es el noviazgo Y para qué es el noviazgo Y para qué es el noviazgo Con su teleinvitado ¿Qué es el noviazgo? A mí me gustaría escucharte, pero muy bien Porque tú eres un hombre experto también Nosotros hoy vamos a cortar esta tela Bueno Porque el noviazgo Claro Tú tienes tus experiencias El noviazgo Para mí es la antesala del matrimonio Es cierto El noviazgo Es la oportunidad que Dios nos concede para conocer A la pareja o conocer Orando con mi pareja o con mi novia O vamos a decirle un buen dominicano Para yo conocerla a ella y ella conocerme a mí Y ustedes, y uno se conoce en el noviazgo Se ya conoce Bueno, la palabra conocer También es profunda Porque puede ser que se esté hablando De relaciones sexuales Hay una conectación Una Con Conexión Conoctación Conoctación En la Biblia Cuando dice Y Adán conoció a él Está hablando de intimidad Exacto Aquí en el sentido La cual estoy hablando De conocer De saber ciertas cosas Que te gusta Que no te gusta Porque hay un problema ¿Cuál? ¿Cuál? Y es que el noviazgo Hoy en día lo están cogiendo Para comer pizza ¿Cómo? Para jaltarse de pizza Por eso que yo quería que tú hablaras Porque yo sé que tú tienes todo código así A ti te gusta A ti te gusta escucharme la boca Hay gente que están cogiendo el noviazgo Para jaltarse de lado Mi madre El noviazgo no es para jaltarse de lado ¿Y para qué es el noviazgo? Para conocerse Para orar Para que Dios siga confirmando Porque hay un problema Yo conocí una pareja Yo conocí una pareja en Estados Unidos Que ellos tenían amores Eran cristianos Vivían en la misma casa Tenían relaciones sexuales Y ellos eran novios No se habían casado todavía Y eran novios Pero espérate Quizás Se convirtieron Eran novios en el mundo Y se convirtieron Y siguieron No para nada Aunque ellos si eran novios en el mundo Pero No eran casados Pero en el evangelio El noviazgo No es para conocerse en intimidad Sino para conocerse en personalidad Pero hay líderes que apoyan eso Yo he escuchado al líder Usted tiene que saber De qué tamaño es ¿Cómo va a ser? Si O sea Si Barco grande ande o no ande Claro que si Hay líderes que apoyan Que se tengan relaciones sexuales Antes del matrimonio Y que eso no es nada ¿Pero cómo que no es nada? No porque tú tienes que saber Mira Hubo un caso No se adique que lo pruebe Y no le guste Bueno también Pero hubo un caso Hubo un caso Real Y no fue que me lo contaron Yo pertenecía A ese lugar Atención país Atención país La muchacha Una rubia Buena moza Un asunto Una muchacha de Dios Bien hecha Pero de Dios sobre todo El tipo lo enamora Se ponen A orar Supuestamente Dios confirma Se casan Después de dos años Se casan Se van a la luna de miel Ay La joven le dice Bésame Se están besando Tú verás Media hora En beso Lázaro no se levanta De la tumba ¿Qué pasa mi amor? No es que estoy cansado El estrés Tú sabes El tropeo Lecua Mañana al otro día Ven Lázaro no se levanta De la tumba Al final Se descubrió Que el muchacho Nunca levantaba Ay mi madre Con mi padre Entonces hoy en día Quizá por esa situación Al dulce No podemos inventar Ahora En el novia Tú te das cuenta Si levanta o no levanta Obviamente En el novia Ese cuento Ese cuento Déjamelo Déjamelo En el novia Tú te das cuenta Si es un león Tú te das cuenta O es un gato O es un gato En el novia En el novia Porque ahí se sabe Se sabe Claro Porque de repente No es de que Que no hay un beso No es de que Que no hay Tú sabes Lo que pasa también Que en el novia Es que tener cuidado Porque hay besos Que pasan de ser secos A bien mojados Mojados no Aguacero Aguacero Entonces Si se moja arriba Todo lo que se hace Arriba se siente abajo Si Si tú subes una segunda Si tú pisas duro Abajo se siente Y más Si no está bien empañetado El asunto Y no hay buen cemento Ay mi madre Todavía más fuerte Puede hacer un hoy Y puede caer de aquel lado Puede caer Entonces ahí entra Lo que se llama Comerse El que La merienda Antes del recreo El pastel Antes del ministro Y la merienda también Antes del recreo Hay un problema con eso Si una persona No se dio cuenta Antes de casarse Si es un león O es una gallina Usted Fue por bobo No le voy a decir por palomo Porque En el señor somos palomo y paloma Pero también está La parte viceversa Si Estamos hablando que hay hombres Que no erectan Y por qué Tienen problemas Es que hay muchos problemas Pero un hombre joven Hermano A mi me llaman gente jóvenes Ayúdenme ahí Varón Con oración Deme consejo La juventud Cuando tiene De 12 Hasta 30 años Vive totalmente Terrible Bajo una candela Bajo una sola llama En un viento Fuertísimo Capaz de provocar Un avivamiento Muy fuerte Es como En erupción Una Un volcán Un volcán Que nada más Erupta Pero no sale la lava Ahora bien Hay mujeres también Que han engañado Jóvenes que han engañado Al varón Yo soy señorita Si tú no eres señorita No digas que tú lo eres Exacto No mi amor Mira antes de yo conocerte Yo tenía un novio Estaba en el mundo Yo me convertí Aceteé a Cristo Cristo entró en mi corazón Y yo soy nueva criatura Pero no diga Que yo soy señorita A mi nadie Me ha tocado Y cuando el hombre Se casa contigo Que entra Entra el cuerpo entero Él dice Pero espérate Pero ni me el tardón Pero esa era Por eso eran las pruebas En la antigüedad Porque había mujeres Esos viejos Que decían Yo soy virgen Se podían divorciar por eso Yo soy señorita Y se le mandaba acá A dar cartas de divorcio Por eso Claro Es un engaño Es un engaño Me engañaste Tú me dijiste Que tú estabas cerrada Y cuando yo toqué la puerta Entré con todo Entonces tú no estabas Ninguna cerrada ¿Y qué pasó con el petillo? La cerradura estaba dañada El petillo te lo quitaron La cerradura estaba dañada Entonces tú tienes que decirme Que el petillo te lo quitaron Para yo saber Que no necesito llave Yo entro Perfecto Porque no es nada No es nada No, no, no Eso no te hace ni más ni menos No, eso es que Un gel de Dios Escúcheme Eso no te hace ni más ni menos Si no lo eres No lo eres Exacto Y punto El tema está en la mentira Porque el hombre Se hace un mundo Hay que hacer este camino nuevo Hay un mundo Y este camino está nuevo No, y hay jóvenes Que sienten miedo Porque dicen Wow, yo nunca he caminado por ahí Y no sé Cómo es que voy a trillar Calle de oro y mal de cristal Y entonces dicen Es calle de oro y mal de cristal Pero yo no tengo un pico bueno Yo no sé cómo trillar por ahí Yo no tengo una buena asada Para poder alar bien esa tierra Entonces Entran en miedo Y hay que ayudarlos Pero cuando ellos hacen así Y entran derecho Y saben que el camino Que ellos trataron de trillar Está liso Ellos saben que alguien lo trilló primero Hay problema Hay problema Y eso es lo que va a traer un problema Y eso trae problema Por eso dígale la verdad Dígale mira Tú ves cómo yo estoy así De anchita Que estoy mejor Eso no es de una señorita A mí hace tiempo Que me descubrieron Entonces Tú no tienes que descubrir nada aquí Tú solamente tienes que introducirte Entrar Y lo que tú descubras Es nuevo Para ti Para ti Y esta cueva es tuya Esta cueva es tuya Gloria a Dios por siempre Entra y a lo que tú quieras Gloria a Dios Y de hecho Te voy a decir una cosa A los hombres Se les hace más fácil Entrar directo a una puerta Que tocarla Claro Porque no hay que romper petillo No Claro Tú no has roto petillo Yo he roto petillo Dándole con un martillo Pipaf Pipaf Literal Puertas He sudado en mi casa No que se quedó el llavín En la casa Y que no se puede abrir Y yo ahí pim pam Sudo Pero cuando la puerta está abierta Yo entro normal No hay que darle gloria a Dios Todos queremos caminar Por la puerta abierta Y queremos que Dios no abra la puerta Ahora bien El noviazgo Si Dije que no es para comer pizza Ay No es para estar saltándose de lado Pero tampoco no es para estar besándose Y dando lengua en toda la esquina No Usted tiene que ser prudente Ay mi madre En toda la esquina No real Evangelico en toda la esquina Parado No 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 Dando lengua Dando lengua Comiendo bembe Mi madre No eso no es noviazgo Eso no es noviazgo No Toda esa gente que tú Antes se veía mucho Esa moriqueta Dice que en la calle Cristiano No cristiano Te amo Una abrazadera Una besadera Y cuando se juntaron De verdad Ni dos meses Uy entonces ¿Qué pasó ahí? Es que el noviazgo No es para estar comiendo lengua No No es para estar jalando bemba El noviazgo es para yo Respetarte Número uno Pedirle confirmación A Dios Número dos Si tú eres o no eres Exacto Porque hay gente que Dios no le ha confirmado Si es o no es Pero hace rato que el hombre Descubrió la cueva No ya confirmó él Se metió en la cueva Ya confirmó Se la comió enterita Mi madre Y ella se lo comió entero Si Entonces Pero tú Cuando Dios dice no es Pero hace rato que es preñada Que está ya No ya está preñada No puede decir que no es No hay forma Ya Dios se queda hasta callado Y fíjate que hay gente Que lo hacen Y cuando ellos lo hacen Después que se la quieren entregar Dicen que no Porque entonces se comieron los huesos Se comieron todo Después le están dando Lo que sobró Y dicen Eso no fui yo que me lo comí Y ahí va al bolo dentro de la iglesia Si Eso no fui yo que me lo comí Están orando con cinco y con seis muchachas Y a toda la besaba A toda la manoseaba A toda la sobao Después dicen no Dios dijo que no Dios dijo que no Dios dijo que no Y Dios dijo que no Pero amancillaste cinco muchachas Pero quebraste cinco muchachas Si Porque hay muchachos que no tan solo la quieren Besar La quieren quebrar también No que no sé que hay unos muchachos que no juegan No que hay muchachos que están en eso Y hay mujeres tampoco que no juegan Hay mujeres que no juegan Por eso Pablo le dijo a Timoteo Timoteo Ten cuidado con mujeres Que llegan Al Señor Pero por el calentamiento global Que tienen Dios Dejan al Señor Y se van Tú sabía que hay gente Que se va de la iglesia Y es porque no aguanta Es porque no aguanta Lo que siente Señores Ustedes no tienen que irse Aquí hay hombres que tienen buen calibre Y buenas mujeres que tienen buen calibre Pero lo que usted tiene que hacer es esperar Y también Barón Barón Si usted sabe que esa muchacha Este en usted Y los dos son de Dios No le esté diciendo a Dios Que la enamore Porque Dios no la va a enamorar Es usted Enamorela y dígale Yo quiero orar con usted Usted me interesa Pero quiero solamente orar Yo no quiero otra cosa No le estoy insinuando otra cosa Yo quiero orar Y enamórala Porque llega otro Que más tigre que usted Más inteligente que usted Y se casa con ella Porque usted No le dijo nada Queriendo decirle algo Otro punto en el noviazgo Reverendo Yo no estoy de acuerdo Con esos noviazgos De 8, de 10, de 15 años Venga acá Pero hace rato Que se ha abortado 17 veces Ha abortado Bebiendo patilla y el tomate Poniéndose el preservativo Wow ¡15 años de amores! Pero venga acá No, atención país Atención Mírame claro Enójate Quíñate conmigo No, mírame mal Yo sé que no te caigo bien ¡15 años de noviazgo! 10, 8, 9 6, 7 años Hasta que yo no termine Mi universidad Yo no me caso Pues entonces suelta ese hombre Suéltalo Si él me ama Él va a esperar No, pero así no Así no Cásate y sigue estudiando Porque hay muchas mujeres Que están deseosas De que ese hombre Se case con ella ¡Claro! Y tú estás diciendo Que no Que yo soy profesional Y que me voy a buscar También un profesional Y que si no es profesional No lo quiero Y que si no Y que ese hombre Tiene que esperarme A que yo termine Usted está equivocada Yo realmente no creo Ministro No En eso de que De noviazgo de 8 años Se jartan El hombre de Dios Tiene que ser cuidadoso Porque un hombre de Dios O una mujer de Dios No puede pasar de 2 años De noviazgo No Es un peligro De hecho Y más que usted anda Con esa mujer Para arriba y para abajo ¡Ay! Y en toda la iglesia Ando con mi comprometido Ok, está bien Aplauda, aplauda, aplauda Gloria a Dios Es tu comprometida Sí Pero Anda con ella Nadie puede juzgarte Pero Pero ¡SOLO! En tu jipeta En tu carro ¡Ay! Con tu comprometida ¡Salimos de ministral Y nos vamos a cenar! Y no era una vigilia Y tú llegas a las 3 de la mañana No, no me digas A la casa de ella No, no me hable de eso Es un peligro No me hable de eso Dije que tú Dije que te fuiste Dije que la llevaste A las 3 de la mañana ¿A dónde estaban? ¿En una vigilia? ¿Dónde estaban? Ustedes estaban vigilando Todo el tiempo ¿Vigilando qué? ¿Vigilando qué? Hay que tener cuidado Entonces Yo quiero mandar un mensaje Ministro A esas parejas De hombres y mujeres de Dios Algunos que se están luchando No es que tengo que reunir Para los trates Sí Cuando yo me casillo Yo no compré todo No ni yo No tenía todo No teníamos Lo básico Mi cama Mi estufa Mi nevera tenía yo Mi estufa Mi tanque de gas Un comedorcito Un mueblecito Y después fui comprando Porque hay gente Que quieren comprarlo Todo No Es que tú no eres rico Otra cosa Si tú no puedes celebrar boda No la celebre Y ese fuego Te está consumiendo Pero tú tienes que demostrar Celebrar una boda Para que vean Está mal Hay gente que cayeron Hace rato Y lo que están todavía Dicen Es mi novio Es mi novia Dentro de la iglesia Hace rato Hace rato Que se cruzó la línea Sí Y cruzar la línea Es muy peligroso ¿Qué usted opina De ese noviazgo Dicen de 15 años 8 años Príncipe Estoy de acuerdo contigo Es más Yo no estoy de acuerdo Con un noviazgo Que dure 5 años No es un peligro Es un peligro Porque ya Se pierde El respeto Ya Se pierde La pasión Pero que se echó De todo En 5 años Se echó de todo A mí no me venga Con eso Y que yo duré 8 años Con mi pareja Y yo nunca La toqué Lo dije en un video Y lo repito Tú un hablador Con Jota Hablador Entonces tú no eres Un humano Y no la ama Porque tú Como una mujer Que ama Papá Que quiere Que desea Ella te desea A ti Y no la va a tocar No tú la vas a debar Atae No pero esto es un santo Hay que prenderte una vela Hay que prenderte una vela Y orarte Y rezarte una oración ¿Qué usted opina De ese noviazgo? No que es mentira Es mentira Ni a uno en la Biblia El noviazgo en la Biblia Lo más que duraba Eran dos años ¿Cuánto duró María Antes de casarse? Porque estaba desposado María debió haber durado Unos dos años Ya estaba desposada Era como si fuera su marido Su esposo Tenía un compromiso Pero la Biblia dice Que José Dijo la voy a dejar En secreto Porque no quiero que la golpeen No pero ya había un caso espiritual Porque José no podía tocar Hasta que no había la luz Ya había un problema Pero ahí es que te voy Ahí es que voy Es que si José dice La voy a soltar en secreto Es porque José dice Yo no he puesto nada ahí Yo no he puesto nada ahí Entonces Cuando ella le habla José Se pone celoso Con el Espíritu Santo Y dice Yo no puse nada ahí Tú estás preñada Tú estás preñada El Espíritu Santo Te voy a dejar también Pero que pasa Aquí en el Señor Es otra cosa Aquí el Espíritu Santo No embaraza a nadie Si usted salió a preñar O es de él O es de otro Pero es que hay gente Que ha sido embarazada Por el Espíritu Para eso no Ya no El Espíritu no embaraza a nadie Ese esperma fue exclusivo Porque había un propósito Porque había un propósito Desde antes de la eternidad Mira Yo no sé por qué siento esto en mi corazón Pero lo voy a soltar No sé para quién es No sé quién va a verte Pero reciba quien pueda recibirlo Si tú eres cristiana Tiene tu novio Cometiste un error Que se acostaron Y saliste embarazada No abortes Así es No abortes Mentira del diablo Que te diga él Mate a ese muchacho No Sácatelo No Que va a pensar la gente Si estoy hablando contigo adoradora Que ministra en el altar Que te prenden candela Te prenden fuego Porque está diciendo Y ahora Que van a pensar de mí Más pecado Y más maldición Arrastra tú Matando a ese bebé No lo abortes No lo abortes Que mañana puede ser Un pastor Un profeta Un líder de bendición Él no tiene la culpa Culpable eres tú Culpable es tu novio Pero el niño No tiene culpa Él va a ser un alma Y va a alabar a Dios Mañana Puede ser un hombre De bien Entonces No lo abortes No te lleves Del que dirán No te lleves Al final de cuenta Si caíste en pecado Con él Y el producto Es un muchacho Ese niño puede traer Felicidad a la familia Claro Cásate con él Si no te gusta Y fue simplemente Una tentación Nadie te puede obligar A casarte Es otro tema Nadie puede obligarte A casarte Porque tú no lo amas Ni él te ama a ti Ustedes fueron en un momento ¿De qué? De candela En un momento de llama En un momento De que ustedes son Dos pueblos opuestos Se atrayeron Y llegó el fuego extraño Y llegó el fuego extraño Tú eres 110 Él es 220 Se mezclaron Vino como resultado Ese niño No lo aborte No Manténlo ahí Si tienes que cuidarlo Tú cuídalo Si él no te da nada Para el niño Ese es tu hijo De tu vientre Pero no lo aborte Pero no lo aborte Porque repito Mayor Y yo no sé Para quién esta palabra Y ojalá Yo no sé Voy a ser una locura Ahora mismo Hay padres Que son pastores Sí Líderes Y la niña salió embarazada ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a pensar? No Ese es tu nieto Ese es tu nieto Pastor Ese es tu nieto Ese es tu nieto Pastora Ese es tu nieto ¿Cómo que aborte? Entonces el primer charlatán ¿Eres tú? Porque a veces Como pastores Decimos ¿Y qué van a pensar? ¿Qué piensan? ¿Qué me importa? Es un niño Que no tiene la culpa Y ella es la primera Y la última No Le han pasado a millones No queremos que pase Pero sí pasó Tú tienes tu hija Dios libre y guarde Que te iba a decir eso Tú estás con los pensamientos míos Le iba a decir eso Te iba a decir eso Mi niña tiene 17 años Hasta ahora se ha conservado Y yo le he dicho Mi amor Trata de conservarte Hasta que llegue al matrimonio Pero si en caso De donde metiste la pato O la sacaste Y saliste embarazada Tráeme mi nieto para acá Es tu nieto Que yo no te voy a botar Ni te voy a dar golpes Ni te voy a echar a la calle Barón Pero eso no es de Dios Eso es más de Dios Que tú golpear tu familia Tus hijos Echarlo a la calle Hárselo al diablo Y pasarlo Y ponerlo a pasar vergüenza Y mandarlo a abortar Ahí hay mayor pecado Claro Yo no sé para quién esta palabra Pero esta palabra es para alguien Alguien la está recibiendo Que está pasando por esa dificultad Por esa batalla Y está diciendo Y ahora Metiste la pata Y de la vergüenza De la familia No Un error Lo comete cualquiera Hello Llámanos Que te vamos a aconsejar Llámanos Si Llámanos Un error Lo comete cualquiera Ahora bien Lo que no han cometido El error Pero están Están teniendo Relaciones sexuales En el noviazgo Suelte eso Suéltelo No quieres suéltalo Cásate Si Porque yo no entiendo Te gusta Si El también Si Se ama Canta Lo amo Pero cásate Así la tiene sin prisa Cuánto años tiene 23 y tú 28 Que te espera Que te espera Yo me casé a los 22 Yo me casé a los 20 y algo también A los 22 Y porque pastor Me gustaba Ella me gustaba Que yo dije Yo dije no Yo no voy a pecar Aquí vamos a cometer un error Tú me amas Yo te amo Y te amo tanto Que reconozco Que eres una mujer de Dios Es una joven de Dios Amas a Dios Y yo no quiero dañarte Exacto Yo no tengo riqueza No soy rico Pero no quiero dañarte Y que hacemos Vamos a hacer la cosa bien Vamos a hacerlo No casamos Ella 19 Sin miedo a nada Miedo a quien Tenemos 12 años Y la gloria de Dios Se sigue manifestando Como el primer día Wow La lluvia temprana Y la lluvia tardía Sigue cayendo Y como Hipólito Oh my God Déjalo ahí Déjalo ahí ¿Qué consejo para concluir? El consejo es Que te lleves del consejo Que ya te dimos No abortes Si estás practicando Esa práctica Que se llama Fornicación Suéltala Si en caso dado Si en dado caso Caso dado como sea Tú Sientes que El estar con tu novia Con tu novio Te provoca Que tú Tengas que Obligatoriamente Estar con ella Sexualmente Y no aguantas Aguanta Entonces Y purifícate Yeah Se puede Dios te bendiga Y Dios te guarde ¿Cómo te llama? Ramón Cabral Ese es mi nombre Y en mi canal Búscame como Ramón Cabral Oficial Ve Suscríbete Dale me gusta Dale like Compártelo Y si quieres contactarte conmigo Llámame al 809 918-6388 Más 1-809-6388 De cualquier parte del mundo A través de Whatsapp Llámame Escríbeme Porque tú eres importante Nunca olvides Que seguimos Caminando con Dios CCD Bendiciones ¡Gracias!